DJ Joaquín Estrella Baby, mejor tú me levantas ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te acerbes, bebe Porque si la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te acerbes Nuestra historia comenzó, tomando una coronita Y a pasarla bien y la llevé a la carnita Ella tiene tremendo piquete de señorita El viaje se pase conmigo y rápido se le quita Vete por tu boca, todo se te facilita Nada cargan, el Austin te invita Conmigo puede que a tu casa no llegues ahorita Demos la vuelta al mundo, haz una maledita Mientras tanto sigue escuchando la canción Dime qué piensas de mi reggaetón Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que va con locación Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver No entiendes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver No entiendes lo que yo ando buscando No entiendes lo que yo ando buscando Si se bebe, bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú estás solo. Si no te quieres, yo te saco aparte. Dile a ese bobo que dejé de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Él te deja sol y yo paso a rescatarte. Una vez yo le llego y ready con la 45. Por si tu novio se me acerca por ahí. Vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high. Como tú tan dura no la vas. Pa' beber sin miedo, tú y yo. Vamos a emborrachar hasta que salga el sol. Y coger una, no darlo dos. Y no recordarla de lo que pasó. Tú andas conmigo, olvida al bobo ese. Que él no te respeta, él no te perece. De aquí no te vas, conmigo tú amaneces. Traeme una mujer pa' que la nena empiece. Va a coger confianza, va a soltarse y bailar muy lento. Vétele hasta abajo, dale movimiento. Agarra la botella, tricotea el asiento. La discoteca es mi mando yo aquí adentro. Pide lo que quiera. La discoteca es mi mando yo aquí adentro. Baby. Si tu marido no te quiere, quiere. Baby. Me jacto de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebe. Y yo sé que en esta noche tú te atreves. Ozuna, baby. Ozuna, baby. Si tu marido no te quiere, tú le dices que hay un par de gente más esperando. Eh. Ozuna, baby. Ozuna. Farruko. Osten. Lama Rush. Super J. Super J. Dí, dí, díselo ya. High music, high flow. Jumping. Claro. Torres. Esto es una visión. Dímelo, ey. Ahí fue. Carbon Fiber Music. Nosotros somos Super J. Y yo sé que en este momento 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 yo sé que en